mi amor te pueden votar, te pueden votar mi amor, no hagas eso, cuida tu trabajo bebé, que cuida tu trabajo bueno mi gente como vieron al inicio de este vídeo una fanática se volvió loca con alofoque la tipa se le fue encima buscando una foto como ella sola, esto ocurrió en lo que fue la celebración del carnaval de la vega, alofoque estuvo presente allí, recuerden que alofoque tenía un inconveniente con el patrocinio de esta marca que él decía que se le estaban tratando de bloquear pero él dijo voy para allá y nadie me va a detener así que quédense al final de este vídeo para yo poner el cestejo con su momento donde esta fanática que pueden ver aquí en pantalla se le tiró al tipo, bueno lo que yo sé es que esta marca de alofoque cerveza república llegó para quedarse, desde el inicio en que fue su lanzamiento ha tenido una aceptación bastante buena por parte de los fanáticos, ustedes saben que alofoque santiago matillas tiene una influencia demasiado grande en lo que es la juventud dominicana e inmediatamente él anunció que venía con este proyecto la gente se volvió loca y decidió apoyarlo en todo el sentido de la palabra miren aquí como se puede ver la multitud de personas apoyando lo que es este este patrocinio que tenía la cerveza de alofoque en el carnaval de la vega que se celebra a todos los años ahí estaban artistas de la talla de kiko el crazy rochi rd entre otros pero como les había comentado el momento más jocoso de este evento fue cuando alofoque comenzó a hacer un live miren ahí en pantalla alofoque comenzó a hacer un live y como tres de las presentadoras óyeme precisamente de la oposición o sea de la marca contraria que es la cerveza presidente se volvieron locas cuando vieron al tipo bueno alofoque no va a dormir hoy así que vamos a ver este momento jocoso que estuvo ocurriendo en el carnaval de la vega el patrocinio de la famosa cerveza república ahí está la chica la chica es muy bonita y se tiró una foto con mariachi antes de de ver alofoque vamos ahora a ver el momento que todos ustedes estaban esperando cuando la chica se le tira alofoque vamos allá vamos a poder votar se pueden votar mi amor no haga eso para tu trabajo que puede tu trabajo me importa no te importa no me importa no vale es que tuviera de verdad y en la contrato de otra actriz departamento ¿lo tenemos aquí mismo? déjame mi amor, ven que me voy miren, presidente queriendo foto de la república, adiós mis amores bueno, ahí vieron el video como pudieron notar, la chica fue primero a tirarse una foto con a lo foque y luego le dice que le dijeron que él escribiera para que él lo contratara y a lo foque le responde que él no es recursos humanos para contratarla, óyeme, pero que palomo, lo que yo sí digo es que a lo foque le ha tirado mucho rafagazo a la presidente, miren como él dice ahí que la presidente queriéndose tirar una foto con la república, no sé si ustedes recuerdan una vez lo que fue el lanzamiento de la república, la cerveza república, a lo foque dijo un comentario ahí medio raro él dijo que tomen presidente hasta que llegue el otro lote de república, mucha gente lo acabaron por este comentario diciendo que le podían traer problemas bueno, pasando a otro tema mi gente, vamos a hablarle ahora sobre Lápiz Consciente, Lápiz Consciente que acaba de lanzar su nuevo álbum que lleva por nombre Saga Saga el álbum, ahí pueden ver el catálogo, un álbum de aproximadamente 14 canciones incluyendo una colaboración con Shadow Blow, creo que esta fue la portada del álbum, la colaboración que Lápiz tiene con Shadow Blow hay que ver si este álbum va a dar de qué hablar, porque honestamente últimamente los álbumes y las canciones que ha lanzado Lápiz Consciente no han llenado las expectativas, hay que estar claro en eso, Lápiz tiene su trayectoria y todo, pero el tipo no se ha pegado últimamente, aquí pueden ver la promo oficial de lo que es este álbum que acaba de salir de Lápiz Consciente y Shadow Blow, como era de esperarse Lápiz le puso picante a la canción a algunas de sus canciones del álbum porque él sabe que si no le pone su picante y su veneno, él no se va a hacer sentir, aquí pueden ver uno de los versos que Lápiz Consciente estuvo interpretando en una de sus canciones miren ahí, no me hables de conciertos masivos, son 20 años bajando agresivo extranjeros forzaron conmigo y el dominicano los dejó en intensivo bueno, para esto no hay que ser muy inteligente para saber para quién fue ese rafagazo, ese ramplimazo que Lápiz Consciente dejó caer, mi gente, eso fue para el Alfa, no hay que averiguar mucho porque cuál es el único artista urbano que ha hecho conciertos multitudinarios y conciertos masivos en estadios y todo lo demás, el Alfa, no hay otro urbano que tiene la categoría de hacer conciertos de esa magnitud como lo es el Alfa, entonces Lápiz Consciente le dejó caer esa y esa cosita, lo que sí yo sé y estoy 100% seguro es que el Alfa no le va a devolver esa puya porque en más de una ocasión Lápiz Consciente se ha referido al Alfa, ustedes recuerdan aquella vez en la discoteca cuando Lápiz le dijo que no importa los millones que él tenga ni los carros que el que sabe él y el Alfa en esa ocasión ni siquiera le prestó atención así que Lápiz tiró y falló si creyó que el Alfa le iba a devolver en esta puya que él le tiró, vamos a ver ahora algunas de las opiniones de algunos fanáticos que estuvieron comentando este nuevo lanzamiento, ahí pueden ver el primero donde le dicen que Lápiz si habla ya ustedes saben, otro comentario que me llamó mucho la atención fuera de este fanático donde dice la vida se trata de resultados, no de teoría, le pasaron el rolo en la música, otro fanático dice están bajando para grabar con los muchachos de la nueva escuela, no contigo anciano, bueno es verdad que la gente ya le falta el respeto al papá del rap, otro que ya también están cansados de faltarle el respeto es a este exponente que ustedes ven aquí en pantalla, Mozart la Para, ustedes saben que aquí en la república dominicana hay una maña de que solamente se le hace coro al artista cuando está pegado, una vez el artista ya se despegó y cayó y está apagado, la gente comienza a ir a respetarlo y Mozart la Para no es la excepción, pero Mozart la Para calladito está haciendo su fiesta y miren aquí este vídeo que subió un fanático en una fiesta de Mozart la Para a casa llena, yo creo que con la trayectoria de este artista no hace falta tener música pegada porque hay algunos artistas que tienen una trayectoria inmensa de canciones y éxitos que no necesitan tener tema pegado en la calle, lo contratan de igual manera y le pagan su dinero, miren aquí Mozart la Para, demostrando para lo que le dicen que no está pegado, bueno que importa que no está pegado, si está facturando, si está nos vemos, ya está 마지막 vamos a partir vamos a겠습니다 que no está bien vamos a pillar vamos ao 3000 Vamos a pillar vamos aتى voy a pillar